Estas son las imágenes del tradicional chocolate patriótico que propone la Cooperadora del Hospital Geriátrico todos los 25 de mayo. En su decimocuarta edición, la Asociación Cooperadora del Hospital Geriátrico de Agudos, Juana Francisca Cabral, como lo hace todos los 25 de mayo, celebró un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, compartiendo con amigos y benefactores su tradicional chocolate patriótico. El salón de fiestas del Club Regatas Corrientes fue el escenario propicio para pasar una tarde amena y solidaria, en la que se homenajeó a la señora Cuca Soijet de Méndez, socia fundadora, en aquel momento de una comisión provisoria que trabajó en beneficio de los internados. Cabe destacar que con lo recaudado en este año, ya se concretaron importantes aportes a la Institución de Salud de calle Belgrano 1353, entre las que se destacan, insumos y un aspirador para el servicio de internación, un monitor desfibrilador para emergencias, una selladora continua para esterilización, está próximo a llegar un fotómetro para el laboratorio, se concretó la entrega de sillas de ruedas articuladas al servicio de vigilancia, y un aparato de radiofrecuencia bipolar para kinesiología, además de ocho acondicionadores de aire para consultorios externos. Todo aporte que llega a esta entusiasta cooperadora, cuya titular es la señora Sara Grillo de Arriola, a quien se cunda en un grupo muy trabajador de personas, se convierte en concreciones, en pos de la mejor calidad de vida de los adultos mayores internados en el hospital. Agradecemos la invitación, a las empresas y firmas comerciales que aportaron lo suyo, y a los números artísticos que colaboraron desinteresadamente, dándole brillo a esta velada patriótica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!